El caso de México, solo podemos utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech porque es la única que ha demostrado científicamente ser segura y eficaz en niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. Previamente ya se había registrado de 16 años en adelante. Entonces es la única vacuna que podremos usar por el momento en México. No se descarta que otras compañías farmacéuticas en su momento presenten también sus expedientes y demuestren que las vacunas también pueden ser usadas en niñas, niños y adolescentes. Gracias por ver el video. 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 44 años de autonomía responsable.